María Dolores Cospedal era la invitada de lujo y la testigo en primera persona de esta tradición que manda en cada víspera de la celebración del Día de San Mateo un traspaso de poderes del pendón de Alfonso VIII desde la Catedral hasta el Ayuntamiento. Todo un acto simbólico que es precedido por el desfilar de una comitiva que encabezaba la Corporación Municipal con el alcalde Juan Ávila portando el bastón de mando y que este año iba acompañado por la presidenta del Gobierno Regional. Tras ellos, el resto de concejales, incluido el concejal más joven de la corporación que es el encargado de recoger el pendón, eso sí con una condición, la entrega al día siguiente del pendón desde el Ayuntamiento a la Catedral. Y a esta comitiva le siguen los maromeros, las peñas, la banda de música que pone sus notas al servicio de este tradicional acto. Y al que también acompaña el numeroso público asistente que ya abarrotaba la Plaza Mayor de Cuenca a la espera de la salida de las primeras vaquillas de la tarde. El pendón de Alfonso VIII este año lucía renovado en el interior de la catedral. El cabildo catedralicio lo ha restaurado tras el deterioro que ha sufrido con el paso de los años. Los trabajos de recuperación han corrido por cuenta del profesor Luis Priego y han consistido en la limpieza del mástil, un tratamiento de limpieza y su protección con una tela de lino envejecida y una nueva funda de terciopelo rojo, cuya confección realizaba el taller de bordado del Convento de las Blancas. Una vez entregado el pendón y aceptada la promesa de su devolución por el concejal más joven, la comitiva civil salía de la catedral bajo el himno nacional. Y de nuevo la comitiva volvía al ayuntamiento donde ya se iba a descansar el pendón de Alfonso VIII durante toda la noche. Y mañana miércoles de San Mateo, tal y como era el compromiso del concejal más joven y tal y como manda el rito, el pendón volverá a las dependencias de la catedral.